Bueno, ahí se es San Cristóbal por Novena Avenida, estamos en 13 Calles Zona 11, ahí está la Alcaldía Auxiliar. Vamos a caminar un poco por acá, nos vamos a meter a la Diagonal 17 en un momento y luego vamos a volver a salir. Porque miren cómo está cambiando toda esta área de la Zona 11. Bienvenidos a Guatemala. Bueno, vamos a explorar la Diagonal 17. Yo camino y ustedes me ponen ahí en los comentarios qué les parece. Estamos en la increíble capital guatemalteca, Zona 11. Qué rica está la sombra, rico clima, el viento está sabroso. Y pues qué más se le puede pedir a la vida. Un poquito de ejercicio. Bueno, eso no quiere decir que el sol no esté fuerte, está fuertecito. 14 Calles. Bueno, y vamos a subir aquí en la 14 Calles, vamos a ir a la esquina. Bueno, ya me estoy dando cuenta que ahí en la 14 están haciendo un edificio. Lo vamos a hacer otro día, vamos a bajar. Porque pues he andado toda la mañana diciendo que me voy a sentar a tomar algo. Ya es la una de la tarde y todavía no me siento a tomar nada. Bueno, pues un saludo para todos los que hayan crecido en la Mariscal, Zona 11. Aquí estamos en la 14 Calles, allá adelante está la 13. Bueno, y mientras camino, miren, les voy a platicar algo que yo aprendí. Y pues recuerden que acá no se le da consejo a nadie. Pero saben que uno ve muchas historias de vida acá en Guatemala. Y pues estoy seguro que en otras partes del mundo es lo mismo. Podrán ser en otro idioma. Podrán ser otro tipo de gente. Pero pues la mente humana más o menos, yo creo que en todas partes del mundo recorre el mismo patrón. Cuando se refiere a conducta y la crianza de los hijos. Y el reto que se enfrenta por los papás y por los hijos. O sea que de los dos lados hay reto. Pero el que está manteniendo y el que tiene que guiar pues es el papá y la mamá. Y pues van a haber hijos que van a ser más receptivos. Como se dice en buen guatemalteco. Van a agarrar la onda. Bueno, volvemos en un minuto a ese tema. Miremos cómo va el templo de la iglesia mormona por acá. Ah, miren. Va bastante avanzado. Así es que también muy importante. Miren, muy importante. Pues en la crianza. Y que recuerden que no está dando consejos. Aquí cada quien queda lo que se le dé la gana. Ni diciéndoles qué religión practiquen. Yo tengo otra creencia. Sí creo en Dios. Yo veo a las iglesias. Más o menos como ver a los partidos políticos. Hay buenos y hay malos. Pero esa es mi creencia. Esa es mi forma de ver. O sea, con respeto a todos. Entonces, miren. Con eso de la crianza. Que hay mucho conflicto. Cuando ya los hijos empiezan a crecer. Recuerden que todos nosotros también pasamos por esa edad. Y pues es una edad. Eso de la adolescencia. La adolescencia. Ya cuando uno se convierte en adulto. Todos lo pasamos. Lo que pasa es que después se nos olvida. Entonces hay que ser. Hay que utilizar lo que se aprendió en el pasado. Para poder ayudar. A los más pequeños. Miren. Ahí está. Cinco mil trescientos. El precio del apartamento. Cuotas desde. Cinco mil trescientos mensuales. Servicio social para el que. Para el que tenga su dinerito. Ahí enfrente está la iglesia. Miren. Ya ni siquiera hay que caminar mucho. Fíjense que. Eso fue algo que siempre me llamó la atención. Cuando yo era más pequeño. Yo decía. ¿Por qué? ¿Por qué si todos creen en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto nombre? Siempre me llamó la atención. Ya después crecí. Ya se me quitó lo tonto. Bueno. Así es que. A través de los años. He visto acá. Y pues conozco gente. Que a veces me comparte. Su vida. Y miren. Los hijos. En una plática que tuve con alguien. Pues tienen que verlo a uno. De cierta forma. A los papás. Pues. O sea. A ustedes. Que son los papás. Los tienen que ver. Con respeto. O los tienen que ver. Con un poco de temor. A que ustedes son. Quienes mandan. Ustedes son los adultos. Porque pues. Si no los ven con un poco de temor. Y no les tienen un poco de respeto. Los hijos se van a montar en ustedes. Y usualmente. Cuando. Ese es el caso. Que el hijo se monta en los papás. El resultado no es muy bueno. La convivencia no es muy buena. Y el futuro para esos hijos. Tampoco es muy bueno. Miren. Es algo que les quería compartir. Porque yo sé que mis videos. Los ven muchos. Y muchos. Son papás. Otros van a ser papás. Otros quieren ser papás. Y que conste que solo es una apreciación. Basado en experiencia. Y ya si ustedes quieren. Que su hijo desde pequeño. Pues sea el que mande en la casa. Pues ahí ustedes. Va a estar duro ese viaje. Bueno. Era algo que les quería compartir. Mientras caminamos por acá. Esta parte de la ciudad. ¿Vean cómo está? No hay mucho tráfico. Bueno. Pero lo que sí hay bastante solas. Es que nos vamos a ir allá. A los helados. Miren cómo se mira el edificio. Le va a quedar muy cerca. Al centro comercial. A la gente. Ay. Diagonal 21. Del otro lado está la reformita. Encontré el paraíso. No. Y no son a 18. Sino que. Por acá. Bueno. Ya llevo unos minutos aquí. Sentado. El clima está espectacular. Miren. Estamos en lo fuerte del sol. Estoy comiendo un chocobanano. Que está buenísimo. Ya me comí. Un yogur. Que estaba riquísimo también. El viento está frío. Estamos en lo fuerte del sol. Les digo. Es la 1.40. Pero el viento. Está helado. Así es que se siente. Súper agradable. Guatemala a esta hora. Donde quiera que estén. Saludote. El video es para todos ustedes. Los que están lejos. Y los que están cerca. Que no pueden venir a la capital. Miren. Aquí hay un montón de buses. Obviamente estos buses. Ya están entrando. A circular un poco más. Pero ese no es el transmetro. Ese se llama Tubus. Que miren. Son buses urbanos. Que se compran con los impuestos. Se pagan con los pasajes. Solo que estos están siendo manejados. Por la municipalidad. La ciudad. Entonces están bien. Porque son nuevos. Los buses viejos. Todavía corren. Los pintan. Y ahí andan. Llevando a la gente. Y trayéndola. Bueno. Un saludo para Ismael. Recinos hasta Montreal. Canadá. Un saludo para todos en Canadá. A todos los que me ven. Desde Europa. Desde Portugal. España. Italia. Saludote para allá. Siempre me están escribiendo de Italia. Y pues. Así es que. Qué gustazo. Saludarlos. Miren cómo está. El viento. Miren cómo se mueve. Así se siente. El aire. A esta hora. En la capital. Guatebalteca. Así como ven esas hojitas. Y saben qué. Se siente frío. Así. Como que ya pusieron el aire acondicionado. Pero no muy elevado. Bendito clima. Ya lo extrañaba. Recuerdan esos calores horribles. Lastimosamente. Esos calores horribles. Van a seguir pasando. Más frecuente. Porque pues ya ven ustedes. Cambio climático. El hombre. Transforma todo. A veces para mal. Bueno. Y aquí estamos. En la increíble zona 11. Andamos por el lado. De la colonia Mariscal. Allá al otro lado. La reformita. Zona 12. Y bueno. Miren. Algunas veces. Yo. Externo opinión. Sobre lo que veo. En Guatemala. Que está mal. Algunos de ustedes. En Estados Unidos. Imagino yo. Que allá están. Algunos. Me ponen. Que no hable mal. De Guatemala. Que hay que exaltarla. Que hay que alabarla. Aleluya. Aleluya. Algo así. Obviamente. Miren. Eso es una hipocresía. Para alguien. Que vive en otro país. Porque. Si vos estás. En otro país. Y alguien. Que vive en Guatemala. Te dice. Que algo está malo. En Guatemala. Lo dice. Porque pues. Para que la gente. Tome conciencia. Y ver que se hace. Y como se arregla. Y se mejora la cosa. Ahora. Alguien que vive en otro país. Que diga. Que a Guatemala. Hay que exaltarla. Claro que sí. Todo lo que está bien. Y todo lo positivo. Claro que sí. Pero hay cosas negativas. Que hay que sacarlas. Y ponerlas. En la mesa. Si no. No se discuten. Y no se mejoran. Y pues entonces. También doble moral. Para el que viva en Estados Unidos. Y me dije. Me dejé un comentario. Diciendo que. Que no hable mal. Entonces. ¿Por qué vivís en Estados Unidos? Si todo está tan bueno. Aquí en Guatemala. Pero bueno. Sí. Guatemala se ve. Bien buena. Bien buena. Por eso es que hay que mejorarla. Y lo que está malo. Hay que ponerlo en la mesa. Bien. Nos metimos un poquito. Aquí por la mariscal. Así ustedes. También pueden. Darse cuenta. Que obviamente. Guatemala es. Bella. Pero pues tenemos. Algunos talentos de barrio. Allá en la novena avenida. Que no hacen. Ni gorro. Por Guatemala. Bueno. Y miren. Solo para darles una ayudadita. Por aquello. De que ustedes. Se topen. Con algún otro talento. En Estados Unidos. Que les quiera decir. Que. El país de ellos. Es mucho mejor. Que Guatemala. Entonces decirle. Pero. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué no estás. En ese gran país tuyo? Que decís. Que es el mejor. Así de sencillo. Bueno. Y vean que. Miren. Yo he estado. Como en cuántos países he estado yo. Vamos a ver. Como en 10 países. Y miren. Que la verdad. Que yo no he conocido. Un país feo. Lo que sí hay. Es infraestructura. Mala infraestructura. En muchos lugares. Eso sí. Malos servicios. Sí. También hay malos servicios. En muchos países. Aquí también. Hay zonas. En las cuales. No llega el agua. Entonces eso hay que decirlo. Porque por ejemplo. Si vos estás allá. En Estados Unidos. Donde. Solo abrís el chorro. Y te sale a presión. Y yo estoy diciendo. Que aquí no hay agua. Que es una porquería. Tal zona. Y que alguien me diga. Eso no hay que decirlo. Bueno. Entonces decíselo. A la gente que vive. En ese lugar sin agua. ¿Qué piensan ustedes? Es bueno decirlo. No hay que decirlo. Igual les estoy mostrando. La belleza. Como está Guatemala. Como está cambiando. Pero queremos que cambie bien. Para todos. Miren la zona 11. Esta es zona. Bellísima. Lo que me gusta de la zona 11. Es que igual. Tiene calles. Y avenidas. Muy grandes. También. Miren este. Amara. Super avenidas. Además. Miren los árboles. Se parece. Es como la zona 10. Zona 14. Solo creo que. Creo que la zona 11. Es mucho más grande. Bueno. Miren. Miren. A qué se debe. Por ejemplo. Que. Algunas partes de. De Guatemala. Los servicios sean deficientes. Pues también se debe. A la plusvalía de la tierra. Digamos que. Pues si hay. Mucho conflicto. En el área. Digamos. Está muy. Muy poblado. Se declara como una zona roja. Entonces lo más probable. Es que eso. Dificulte. La paga. El pago de impuestos. O muchos de los que viven ahí. No van a pagar impuestos. Muchos van a tener problemas. Con sus ingresos. También. Porque en esa parte. De la ciudad. Probablemente. No hayan muy buenos empleos. Entonces. La ciudad. Usualmente. Pues no va a invertir. Mucho dinero. En esa parte de la ciudad. Que no paga. Muchos impuestos. Yo creo que eso es como. En todas partes del mundo. Fíjense ustedes. En las ciudades donde viven. Y miren ustedes. Los barrios más conflictivos. Y van a ver. Si la ciudad. Le está invirtiendo mucho. No porque. Pues si no está. Cobrando mucho ahí. No tendría sentido. Además. Recuerden que las municipalidades. Son un negocio. O sea. Al final de cuenta. El gobierno. Es un negocio. Así como. Lo están oyendo. Negocio. Bueno. Espero que hayan disfrutado. Este pequeño video. Por aquí. Por la mariscal. La diagonal. No entramos todo. Porque saben que. Ya son las dos y media. Y yo ando caminando. Desde las diez de la mañana. Y ando en ayunas. Ya me dio hambre. Así es que. Si me oyen hablando. Babosadas. Después se me bajó. El nivel del azúcar. Necesito comer. Espérense. Que me agarren concentrado. Y van a ver. Van a ver. El discurso. Que les voy a tirar. Guatemaltecos. 15 de septiembre. ¿De qué año? No les digo que. Ya se me bajó. Un poco de azúcar. Un poco de azúcar. Comida mexicana. Bueno. Que estén bien. Se les aprecia. Abrazote fraternal. Desde la increíble capital. Guatemala. La que no se deja. Esta ciudad va a seguir creciendo. Desarrollando. Y claro que si. Lo que esté mal. Lo vamos a poner en la mesa. Porque solo hay una forma de arreglarlo. Hay que discutirlo. Si te gustó el video. Suscríbete. Compartilo. Dale like. Si no te gustó. Y no te cayó en gracia. Nada lo que le dije. Hay como otros. 10 mil youtubers. Guatemaltecos. Buscal que sea tu gallo. Apóyalo. Abrazalo. Y así se vive la vida. Para que andar peleándose amigos. No sirve de nada. ¡Suscríbete!